hola buenas y lluviosas tardes de la ciudad de méxico el día de hoy vamos a ir con nuestros capítulos sobre cómo aprender python para principiantes la clase del día de hoy es muy interesante vamos a hablar sobre jason nuestro capítulo de la clase de hoy si no mal recuerdo vamos en la clase número 28 casi terminamos jason.py ok ¿qué es jason? jason es una sintaxis para almacenar y compartir información es lo que antes bueno no antes porque sigo utilizando el xml pero vaya yo siempre considero como que es la competencia de xml ¿cómo tiene sus ventajas y desventajas? hoy vamos a ver lo que es referente a jason entonces ya vimos jason es una sintaxis también jason yo creo que esto es importante es texto y esto está escrito con notación de un objeto de javascript no parece bueno ¿cómo? ¿de qué manera se puede trabajar con javascript y con python? ¿de qué manera podría ser con jason? ok veamos para trabajar con jason en python lo primero que tenemos que hacer es importar el módulo de jason no corremos si ven no tuve que instalar nada con pip no tuve que hacer nada porque jason la librería jason el módulo jason como quieran llamar ya viene de manera nativa con python 3.8 que es lo que yo estoy manejando en este momento ok ¿qué podemos hacer con jason? entonces vamos a ver algunos ejemplos lo que vamos a hacer es vamos a crear un jason los jason la verdad que los vean van a ver que es prácticamente igual que crear un diccionario en python de hecho vamos a ver esto vamos a hacer ejemplo de jason perfecto comentamos listo ok ¿cómo se ve un jason? para lo que nunca los han visto un jason se ve así es una variable y le ponemos que esto es igual a lo que se va a poner al final para que vean la diferencia si en python hiciéramos un diccionario ¿cómo se vería? se vería más o menos así nombre el valor de nombre vamos a ponerle Miguel coma nuestro siguiente ponemos nuestra llave vamos a ponerle vamos a ponerle edad de edad vamos a darle un entero es 34 y vamos a ponerle ciudad en este caso es ciudad de México ven esto es un diccionario ¿cómo podemos convertir o cómo podríamos trabajar esto en python pero diciendo que esto fuera un jason? es muy sencillo vamos a la definición dice jason es un texto ¿cómo podríamos transformar todo esto en texto? muy sencillo ponemos una comilla y ponemos otra comilla al final en este momento todo lo que está entre las comillas se ha vuelto texto para python entonces acuérdense jason es texto lo que ustedes van a recibir va a ser un texto ok después ya tenemos este texto que acuérdense es un jason algo que tenemos que hacer es algo que se llama parse ¿cómo hacemos esto? déjenlo un poco parse como hacemos esto es muy sencillo lo vamos a igualar o lo vamos a mandar a otra variable y le decimos que jason de la librería que importamos que nos cargue nuestro jason que recordemos que es un texto y ahora ¿qué queremos hacer? ahora vamos a imprimir lo que estamos leyendo vamos a hacer qué es lo que nos imprime en python print esto y es más que también nos diga de qué tipo es print type y nuestra variable listo así de sencillo es como se trabaja con jason en python déjenme cerrar todo esto para que me esté estorbando aquí entonces acuérdense jason es un texto lo que vamos a leer va a ser texto entonces recuerden no es un diccionario esto es texto ¿por qué? porque está entre comillas en este caso aquí lo estamos forzando aquí lo estamos creando desde python pero bueno cuando lo usemos vamos a abrir realmente un archivo pero acuérdense cuando lo leamos vamos a leer puro texto entonces tenemos que hacer el parse siempre interesados saber qué es parse en español ¿cómo podríamos traducir parse? una manera de traducir parse es analizar gramatical gramaticalmente entonces bueno es bueno que aprendan la palabra parse porque se van a estar diciendo cada vez vamos a analizar gramaticalmente entonces yo que siempre he escuchado siempre como parse pero bueno ¿saben quién la definís? la traducción en español es analizar gramaticalmente ¿qué estamos haciendo aquí? estamos analizando gramaticalmente o estamos haciéndole parse a un json esto lo vas a dar una variable y ya vimos que al momento de pasar o de analizar gramaticalmente un json en python automáticamente se convierte en un diccionario ahí lo podemos ver ya que nuestra y nuestra variable y es un diccionario y si ven estamos imprimiendo todo lo que tiene nuestro json y uno se puede preguntar bueno ¿y qué puedo hacer con ese diccionario que ya creamos? es muy sencillo podemos hacer todo lo que podemos hacer con cualquier diccionario en python podemos agregar podemos igualar podemos quitar podemos extraer anden cuenta que ustedes quieren extraer o quieren imprimir todo lo que tiene este diccionario ¿se acuerdan cómo lo hacíamos? si no se acuerdan tengo un video buenísimo ¿cómo podría ser? aquí debería ser vamos a poner ahí ve para simplificar tengo un video es el video número 14 de esta serie en el cual hablo exclusivamente de diccionarios entonces si no saben lo que estoy haciendo ahorita les recomiendo que vayan a ver ese video y se explica todo sobre los diccionarios entonces for a y b in en este caso sería j punto items print a y b bien así de sencillo podemos imprimir todos los elementos que vienen de nuestro json y solo quieren imprimir uno en específico pueden decirle print en nuestro diccionario y ahora queremos imprimir ¿qué les gustaría imprimir de? vamos a imprimir lo que es el nombre que leímos de ahí le mandamos el nombre de la llave en este caso es nombre nos debe imprimir Miguel bueno nos imprime Miguel entonces recuerden estamos haciendo lo mismo que podríamos hacer con cualquier diccionario en Python aquí no hay diferencia aquí ya en cuanto nosotros hicimos el análisis gramatical a partir de aquí ya es un diccionario ya no es un json como tal ya es un diccionario ok ¿qué más podemos hacer? bueno si ya lo leímos si ya tuvimos un json ya lo procesamos ya le hicimos algo ahora lo que podemos hacer es regresarlo a su forma original que es un json ¿cómo podemos hacer eso? es muy sencillo bueno vamos a hacer un cambio para que veamos que es muy fácil trabajar vamos a decirle que es y y vamos a decirle que la edad es igual a 35 lo imprimimos solo para estar seguros que se hizo el cambio print y como pueden ver ya actualizó el valor de edad ok entonces ya tenemos un json ya trabajamos con él bueno lo pasamos a un diccionario trabajamos con él le hicimos todo lo que teníamos que hacer y ahora toca el paso bueno en lugar a regresarlo a su estado original que era un json ¿y qué es un json? un json es texto ¿cómo hacemos eso? ¿cómo pasamos un diccionario a json? es muy sencillo simplemente tenemos que decirle que y en este caso no es y porque lo usamos es z es igual a json ¿por qué json? porque es el nombre de nuestra de nuestro módulo de nuestra librería json.dumps y le vamos a mandar ¿qué? nuestro diccionario vamos a decirle que imprima este json y que nos diga también de qué tipo es nuestro json que acabamos de cargar type z si corremos esto ven ahora ya tenemos aquí lo que es nuestro json y nos está diciendo que es de tipo string es decir esto ya es un string de nuevo entonces podríamos pasar nosotros ya a un archivo y decir felicidades esto es un json ok ¿qué más podemos hacer con esto? algo que también podemos hacer es no solo podemos mandar un diccionario a json podemos mandar otro tipo de elementos déjenme comentar todo esto json si lo necesitamos comentamos esto y vamos a ver qué otras cosas podemos pasar a json lo que podemos pasar a json es diccionarios podemos pasar listas podemos pasar tuples o tuplas podemos pasar strings podemos pasar enteros podemos pasar flotantes str aquí es str podemos pasar flotantes podemos pasar ¿qué más podemos pasar? podemos pasar booleanos en este caso es el true directamente o el false directamente false y podemos pasar none es decir pasarle nada vamos a ver cómo se ve esto cuando nosotros lo pasamos ya tenemos importada nuestra librería json y ahora vamos a hacer un dump en este caso vamos a hacer un dump de todo esto dejen agua la maravilla de la edición listo la magia de la edición estoy tratando de hacer un poco más corto los videos porque me siguen reprochando que los videos son muy largos y yo les digo muchas veces no hay manera de hacerlos más cortos muchas veces quitar algo es bueno hacer lo más corto es quitar algo importante entonces una disculpa son muy largos pero hay muchas veces que no podemos quitar las cosas entonces vean estoy aquí haciendo todo lo que podemos mandarle a un json fórense que dumps para crear nuestro json entonces podemos mandarle un diccionario que ya vimos podemos mandarle una lista que ya vimos podemos mandarle un tuple podemos mandarle un string podemos mandarle el resultado de la vida que diga el significado de la vida como decía la película 42 es el significado de la vida creo si hay una visión de esta película se la recomiendo mucho la guía intergaláctica del viajero intergaláctico dependiendo en qué país están en México fue la guía del viajero intergaláctico si no mal recuerdo en España fue la guía del autoestopista galáctico pero bueno en inglés era The Hitchhiker Guide to the Galaxy si no mal recuerdo Hitchhiker Guide Hitchhiker Guide to the Galaxy ok si no viste esta película se la recomiendo ahí van a ver que 42 es el resultado que una supercomputadora cuando le preguntan cuál es el significado de la vida si alguien ya la vio y no entendió esta parte se lo explico es muy sencillo en 42 en programación digamos en código ASCII el 42 es igual a asterisco y qué significa asterisco en computación significa muchas veces comodín otra manera de decirlo es lo que tú quieras es decir lo que nos dice este maravilloso libro y la maravillosa película es el significado de la vida es lo que tú quieras que sea breve repaso cultural de una película que me gusta mucho también podemos mandarle lo que es un float un true un false false y un non es decir no le mandamos nada vamos a ver qué hace esto cuando lo mandamos correr es lo que le pasaría a un archivo entonces vean todo esto es posible pasárselo directamente a JSON entonces no es el mayor problema sin embargo yo lo que les puedo decir es siempre yo lo que he visto es que pasamos más bien son diccionarios no recuerdo algún caso en el cual pasemos una lista o un número nada más siempre estamos mandando o trabajando diccionarios pero bueno ya vieron que le podemos mandar prácticamente lo que nosotros queramos ok que más y bueno ya para terminar quedan cuatro importantes cosas que tenemos que saber sobre JSON déjenme comentar todo esto y vamos a agarrar uno que ya está hecho para no repetirlo ¿cuál tenemos? vamos a agarrar este vamos a hacerlos de nuevo para repasarlo todavía entonces vamos a hacer un nuevo JSON ¿cómo se llama un JSON? ¿se acuerdan? x es igual a abrimos paréntesis yo les digo en Visual Studio Code siempre pongan hasta el final las comillas porque si yo pongo comillas desde un principio vean cuando pongo una llave no crea la otra si pongo de nuevo comillas dobles no pone la siguiente en cambio si yo pongo las llaves al final al poner la llave me pone las dos entonces vamos a trabajar con esto vamos a decir nombre muchos dos puntos y Miguel coma edad el valor de la edad en este caso es 34 y ya habíamos puesto ciudad es igual a cdmx y ahora sí ya que tenemos todos los valores ahora sí pongo lo que son lo que es mi comilla sencilla y es mucho más fácil de trabajarlo así ok esto es nuestro jason ¿cómo convertíamos de jason a un diccionario? bueno diccionario esto es igual a jason jason punto ¿cuál era la variable el método que utilizamos para leer un jason? si no se acuerdan está aquí arriba entonces lectura bueno ¿cómo decía? era analizar gramaticalmente y el método es loads que lo que vamos a cargar es nuestro string en este caso print gen solo para ver que todo esté bien listo ya tenemos nuestro diccionario creado a partir de nuestro jason recuerden jason es únicamente texto ok ahora ¿cuáles son las otras tres variables que podemos manejar aquí? bueno tres diferentes formas de guardarlo es cuando vayamos a hacer el dump o vayamos a crear nuestro jason podemos crear una identación ¿cómo se crea esto? es muy sencillo ¿se acuerdan cómo lo hicimos para crear nuestro jason? era jason vamos a guardarlo z es igual a jason punto uno era loads y el otro era dumps le hemos dado a nuestro jason aquí lo nuevo es que podemos crear una identación ident identación es igual a cuatro vamos a ver los cuatro caracteres que se les deja en Python y ahora sí vamos a darle print z y vamos a ver lo que hace vean que belleza de jason nos acaba de crear Python ¿por qué? porque estamos dando identación si nosotros la dejamos en cero vean no le pone la identación al principio simplemente nos arroja todo en el mismo nivel de las llaves pero acuérdense esto no se lee bien en jason no importa como en Python porque en jason tenemos las llaves que nos dicen en dónde empieza y dónde termina algo a diferencia de Python que la identación es clave en jason no simplemente lo hacemos para que se vea mejor y sea más entendible si quisieran darle todavía más en lugar de cuatro le podrían dar ocho por decir algo y siempre le doy cuatro para tener consistencia con lo que hago en Python ok ya vemos que podemos darle una identación ¿qué más podemos hacer? algo que también podemos hacer es cambiar la manera en la cual nuestro jason asigna este lo que iguala y lo que divide nuestros elementos por default tenemos que son los dos puntos para asignar el valor y como para dividir un elemento pero que pasa si por alguna razón ustedes no quieren eso si ustedes quieren en lugar de los dos puntos quieren poner un igual y en lugar de coma quieren poner punto y coma eso se puede definir también aquí en el json dump y es de manera muy sencilla le decimos que los separadores o separators y definimos los nuevos que queremos el primero es para el separador entre diferentes elementos voy a poner un punto y coma y un espacio y el segundo valor que le mandamos es lo que asigna digamos en lugar de poner dos puntos ahora voy a poner un igual vamos a ver que es esto lo pongo mejor quiero que sea una coma quiero que sean dos espacios y si ven ahora cuando creamos nuestro json en lugar de tener los dos puntos nos puso un igual y en lugar de poner una coma tenemos un punto y coma aquí tengan cuidado porque si nosotros volviéramos a leer esto ¿qué pasaría? nos crearía un diccionario de la misma manera o no vamos a ver qué hace vamos a poner ahora w es igual como leíamos un json json punto loads en este caso el json que queremos leer es el que guardamos en la variable z y queremos imprimir está leyendo desde z si ven ahora nos marcó un error el error se está dando porque el estándar de json es que sea de separador una coma y dos puntos entonces tengan cuidado cuando trabajen esto esto muchas veces se hace cuando tienen algo digamos cuando quieren mandar algo a otro sistema o están hablando de tres sistemas o es una API que maneja de una manera muy específica pero si son json puros esto les marcaría este error entonces tengan cuidado cuando lo manejen nada se los comento para que sepan que existe pero tengan cuidado entonces vamos a quitar esto se los voy a poner al final nada más para que lo tengan ahí de referencia pero vaya tengan cuidado cuando lo utilicen porque les podría generar un error y lo último que podemos hacer es que nos ordene nuestro json ¿qué tal si ustedes quieren tener estos de manera ordenada? ¿cómo hacemos esto? es muy sencillo le decimos que nos ordene las llaves que es sort keys le decimos que es igual a true corremos esto porque parecía que no hizo nada nombre ah claro dejé esto en mayúsculas recorremos ahora sí lo ordenó antes había fallado porque las letras mayúsculas vienen antes que las letras minúsculas pero ya cuando está todo en mayúsculas y ya todo en minúsculas si ven nos ordenó nuestro json de manera alfabética c e y n si yo le quito esto o le pongo false lo voy a dejar tal como lo escribimos y nos pone nombre edad y ciudad esto depende de ustedes como lo quieran entonces no se preocupen en json no se pueden repetir al igual que en los diccionarios las variables bueno los keys entonces no pueden tener dos con el mismo valor perfecto hasta aquí dejamos el día de hoy espero sea de su utilidad esto y créanme manejar json es hoy en día de las cosas más importantes cuando trabajemos con APIs o cuando estén trabajando con otro tipo de sistemas y quieran interactuar con ellos perfecto hasta aquí dejamos la clase del día de hoy espero que haya sido de su interés adiós